Libre, libre, libre. El que se viene es Pérez Acuña y termina en centro. Ahí va Pérez Acuña. Cabral que es muy zurdo. Sigue Cabral. Lo marcaba Marzáfones Mori. Nunca para el medio. La pelota la tiene Azad. La entregó hacia atrás ahora para Romero. Romero otra vez para Pérez Acuña. Se viene Vélez. Y acá vendrá el centro. Y vino el centro y la quiere Caraglio. ¡Gol! 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 Pérez Arfi en sí. Estaba Caraglio. Apareció Milton. Uno de los tanques que tiene Vélez. Gran centro de la derecha. Señoras y señores en 18 minutos. Vélez 1. River. River por ahora 0.